¡Suscríbete al canal! Y escucha estas palabras como despedida ¿Por qué no quieres explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviéndolo Se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Dices que no hay marcha atrás Que compatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común Ninguna meta Y si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado Con la neta Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza Que mi sitio era a tu lado Ya lo ves y así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviéndolo Se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó que me robaste Desde el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!